Yo os pregunto, porque hay quien dentro de toda esta regeneración y un tiempo nuevo, incluso se cuestiona, ayer Mariano Rajoy decía, Esperanza Aguirre, se ha equivocado como yo, y parece ser que hay gente dentro del Partido Popular, y además bastante, que dice, Esperanza Aguirre fuera, porque ha elegido muy mal a la gente que estaba con ella. Vamos a verlo, vamos a verlo, y ahora os pregunto vuestra opinión. La cuestión es si hay indicios racionales de corrupción, y en este caso los hay, y yo por eso pido perdón. El caso Púnica abre el debate en el PP regional. Yo no los nombré, y a dos de ellos creo que no los conozco, pero vaya usted a saber, hay tanta gente con la que me he hecho fotos. La pregunta que se pone sobre la mesa es si la presidenta del PP madrileño debe asumir responsabilidades por designar a Francisco Granados como su número dos. Cuatro días después de esta frase... Presentarme ante los ciudadanos, ante ustedes, que son los representantes de los ciudadanos, y pedirles perdón. Yo no quiero eludir la responsabilidad de haber propuesto al señor Granados. Mariano Rajoy le ofrece la mano. Es un activo muy importante de nuestro partido. Desde luego, si usted me hace hoy esa pregunta, cuenta con mi apoyo. Y cierra así el debate. ¿Pensa que eres equivocado como yo, y como todos los que estamos aquí, o es que hay alguien que no se ha equivocado alguna vez en su vida? Los sondeos internos siguen colocándola a la cabeza del partido regional, y ella de momento... Yo he estado 30 años en política. ...no pretende tirar la toalla. Ni me ha enriquecido, ni nadie de mis familiares que tengo en tus hermanos o amigos se ha enriquecido con esto. Creo que lo que tengo que hacer no es abandonar el barco cuando parece que se hunde, no. Bueno, pues a quien diga si se tiene que ir Esperanza Aguirre porque se ha equivocado, dentro del PP pues tendrán que decir lo mismo con Rajoy, porque también se ha equivocado, ¿no? Hombre, pues se eligió a Bárcenas por poner un ejemplo de tesorero del partido, y en fin, hay otros cargos que están imputados del Partido Popular, ¿no? Yo creo que si se equivocan en la elección... A mí lo que me preocupa de Rajoy es que habla de este tema como si fuera una anécdota, o sea, como si no fuera algo fundamental de lo que está ocurriendo, como si no se dieran cuenta de lo que piensan los ciudadanos, ¿no? Amando, amando, pero... Es lógico porque él defiende su puesto, pero si la opinión de Rajoy es irrelevante en este caso... Pero a lo mejor defender su puesto es hacer limpia, o sea, a lo mejor para defender su puesto y garantizarlo hay que regenerar la política. ¿A dónde tiene que ir a la limpia? Porque en este momento regenerador de la vida y de los partidos... Literalmente todos los partidos y todas las universidades... ¿Se tienen que ir? Es decir, ¿qué es esa regeneración? ¿Quién tiene que irse y hasta dónde llega? Pues tendrá que ir mucha gente y gente nueva, más honrada y más competente nos dirija... Yo creo que lo que hay que hacer es hacer un congreso extraordinario y abrir a los ciudadanos, a la militancia y a los ciudadanos la elección. O sea, yo creo que lo que no puede funcionar más son los dedazos. Te pongo a ti y amaño el congreso con la delegación de Andalucía y de tal y de cual para que salgas tú, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, no nos engañemos. Yo no sé si se tiene que ir Rajoy, si se tiene que ir Esperanza o a quién se tiene que ir. Lo que sé es que los que estén tienen que haber sido elegidos por la ciudadanía y tienen que demostrar a la ciudadanía que son dignos de su confianza. Y para eso hay que cambiar el sistema de elección dentro de los partidos y también fuera. El sistema electoral hay que cambiarlo con el fin de que el diputado rinda cuentas a sus electores directamente. Circunscripciones unipersonales. Y si no estás a la altura te vas. Pero algo más. Porque te echo yo y ya está. Algo más. Porque eso es una pura forma. No, no es forma. Bueno, un momento. Bueno, pura. Es una forma. Bien. Pero el contenido es que tienen que mandar o dirigir los más honrados y más competentes. Y eso no se arregla solo eligiendo. Sí, eso como sea. No. Pero al fin, el hecho de que no... Yo no estoy tan segura de que no existiera, ¿eh? Lo que pasa... La hecha codicia que vemos por todas partes. Yo no sé. En la generación que hizo la transición... No existió. En un yuc... No, la generación que hizo la transición era una generación que evidentemente estaba más por el servicio público. Eso parece evidente. Desde luego. Había también corruptos, supongo. Es que Suárez tenía esa apetencia de riquezas. Pero tampoco habíamos pasado estos años de vacas gordas en las que parece que el dinero, en fin, sobraba, ¿no? Mientras había gente también necesitada, por otra parte. Porque, en fin, por eso nos sorprende de la operación pública que no solo hicieran negocios en aquellos años, sino que lo siguieran haciendo a día de hoy, mientras, por cierto, nos hacían discursos públicos, en fin, lo mismo que pasa con Puyol, sobre la ética, la moralidad, en fin, atacando a los otros por corrupción. Bueno, déjame... Vamos a hacer otra breve pausa. Voy a despedir ya. Le voy a dejar que se vaya que esta tarde presenta. Despedir en el mejor sentido. Hombre, para que vuelvas rápido, ¿no? Pero, además, despedir con todo el cariño, Amando, porque esta tarde presentas, si quieres, decimos dónde. Los Amores Septuagenarios e Impertinencias, que es un libro de relatos. ¿Dónde es la presentación? En el centro asturiano, que fue encargado a la farmacia. Bueno, pues, a qué hora, a siete y media, hay que todos ustedes, los que puedan, estar invitados, y si no, ya les contaremos. Estoy seguro que, como va a haber tanta gente que nos está escuchando en este momento, la calle Fuencarral van a tener que acordonarla porque no va a caber. Seguro, Amando. Un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bonita esa presentación de esta tarde. Enhorabuena. Y ahora no se pierdan lo que viene, porque acaba de suceder en el Ayuntamiento de Alicante, con esa alcaldesa que tenía que haber sido ya hace mucho tiempo, Sonia Castedo, que un rifirrafe que es de poner los pelos de punta. Y no se pierdan tampoco lo que acaba de decir la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sávez de Santa María, porque no tiene que ser Rajoy el que dé explicaciones en un pleno a la corrupción. No está mal traído, lo van a ver a vuelta de publicidad.